¿Le contaron lo que sucedió, Pasha? Sultana. Firuze se fue. No solo ella, Pasha. Muchas cosas se han ido con ella. Como su esperanza de vencerme. No es cierto. Porque solo las personas sin poder viven sus vidas solo con esperanza. Soy distinto porque mi posición es reconocida. Soy cercano al Sultana. Así que nadie puede dañarme. Está acabando su propia tumba, Ibrahim. Y pronto, mi majestad sabrá quién es usted. ¿Cuáles son sus órdenes? Ibrahim Pasha se creó un águila y piensa que soy una paloma. Pero si yo soy una paloma, la única alternativa que tengo es ser mensajera. El león es el gobernante, señor. Y el entrenador es su vizir. Yo dirijo este gran imperio. Ibrahim Pasha. Su majestad se deshizo de él, mi sultana. Encontró su fin. Los vi llamárselo. Era el cadáver de Ibrahim Pasha. Él mismo causó su destino, Zumbul. Se lo advertí muchas veces. Pero Ibrahim Pasha desafortunadamente escogió desafiarme. Siempre el lado más fuerte tarde o temprano prevalecerá. Y yo era el lado más fuerte de su mujer.